¡Suscríbete al canal! 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 Granada por el culo No les voy a decir Que parece cuando los peones Gritan porque no me van a creer ¡Mueran! ¡Mueran! Ok Se me acaban las balas demasiado rápido O yo soy el que disparo sin consecuencias Me lleva toda la... ¡Oh! ¡Se murió! ¿Se murió? ¿What? ¿What? ¿Y el cuerpo? ¿What? ¡Desapareció! ¡Muere! ¡Muere, pequeño! Ok, bug en camino Ok Creo que se recargaba con... Bueno, no me hacía todos los controles, disculpen Ok Ok, y hasta aquí acaba la primera edición Dejalo cero Fuck yeah Oh, música épica Siempre he dicho que jala es el mejor juego ¡Que existió en la puta historia! Bueno, no, no es cierto Es bueno, es bueno Vamos a dejarlo así Ok ¿Qué? Y nos estrellamos ¡Uff! Bueno Bueno, ya Bueno, ya Ok Eh, Chief ¿Estás bien? Pero hay un cuarto No muy lejos de aquí Ok Deberíamos ir por el... Let's find out Sí Tenemos... Ah, no Disculpen Decía que deberíamos escapar de aquí Deberíamos de salir de aquí Disculpen mi mala traducción Se me fue la onda A veces se me va la olla Fuck yeah Y no traduzco bien Decía que deberíamos de salir de aquí Let's get out of here Disculpen, se me fue la onda Bueno, hasta aquí el primer episodio de... Dejalo... Dejalo cero Y nos vemos en la próxima Fuck yeah Adiós chicos y chicas Bye Chau